Música Me inspiré con lo de Juan Manuel Serrat y el tiempo se va volando aquí, pero tenemos que tratar este tema. Director, ponga por favor en pantalla dos documentos que le he remitido. Se trata del conflicto de la Cámara de Cuentas y el Colegio Dominicano de Abogados. Esta es la intimación que le hizo el Colegio Dominicano de Abogados a la Cámara de Cuentas y notificaba varios sobre, bueno, básicamente el colegio piensa que ellos no le corresponde ser auditados por la Cámara de Cuentas. Entonces está este otro documento que vamos a mostrar ahora, que es de la Contraloría General de la República, 21 de noviembre de 2021, del Contralor General Catalino Correa Isiano, que dice lo siguiente, y me voy a resumen de la carta, al final, que dice, en cuanto a la selección de las firmas auditoras privadas, fiscalización y acompañamiento para participar en la licitación para contratar la firma que realizará las auditorías contables, esta Contraloría General de la República, después de haber examinado las normativas anteriormente mencionadas, es de criterio que es competencia de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana dar cumplimiento al control externo practicando las auditorías que correspondan de conformidad con lo establecido y lee el artículo 74, ley, perdón, 319, que crea el Colegio de Abogados de la República Dominicana y demás leyes que rigen la materia. Mañana vamos a hablar con alguien a ver que nos expliquen esto, pero básicamente, yo siempre he pensado, si hay un dinero público, aunque sea un chin, en cualquier entidad debería abrir su finanza a todo el que quiera ver. Bueno, un ayuntamiento tenerla en línea, un ministerio en línea, una institución no gubernamental, la iglesia con lo cuarto lo que hacen, lo que se llevan vehículos exonerados, que me dicen de vehículos que lo usan incluso hasta para conchar, me hablaban de unos vehículos. Bueno, pues, saber en qué va eso, porque eso es dinero del pueblo dominicano, eso es sudado por el pueblo. Entonces, abierto, yo no entiendo mucho cuando hay objeción, de verdad, o sea, eso debería, se economizan problemas. La mejor manera de ahora hacer problemas es dinero público, aquí está, en pantalla, todo el mundo puede verlo, todo ciudadano que paga impuestos. Como suelen decir los medios de comunicación en España, para que el contribuyente se entere, que aquí no se trata a la gente como contribuyente, se le tratan, pero la palabra contribuyente me fascina, porque dice es, esa persona contribuye, todos contribuimos y ya, no le parece como claro. Pero bueno, a veces hay cosas como que uno no la entiende, no sé, pero básicamente yo creo que se le enreda la cosa un poquito, si es la opinión de la Contraloría, los órganos de control algo tendrán que hacer al respecto. Aquí tenemos estas canciones, alguien lo mandaba de Juan Manuel Serrat para despedirme con esta letra, se llama Vencidos, por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote, pasar, y ahora ociosa y abollada vas en el rucio la armadura y va ocioso el caballero sin peto y sin espaldas. Me voy a la del coro, que eso es precioso, busquenla, esa canción dice, ¿Cuántas veces, Don Quijote, por esa misma llanura, en horas de desaliento, así te miro pasar? ¿Y cuántas veces te grito, hazme un sitio en tu montura y llévame a tu lugar? Hazme un sitio en tu montura, caballero derrotado, hazme un sitio en tu montura, que yo también soy cargado de amargura y no puedo batallar. Ponme a la grupa contigo, caballero del honor, ponme a la grupa contigo y llévame a hacer ver contigo, contigo, pastor. Por favor, mire, leyéndola así, no se escucha tan hermoso como suena con la música, búsquenlo hoy y escuchen Los Vencidos de John Manuel Serrat. Obviamente yo prefiero mejor la de Caminante porque es más de optimismo, pero bueno, vale para todo, además de que suena preciosa. Todo esto fue porque John Manuel Serrat ha anunciado que se marcha, yo lo publicaba el periódico El País. Y nada, yo creo que tuvimos un buen día hoy, mañana será otro. Desde ahora trabajamos para el siguiente, que tengan un feliz día, una feliz jornada. ¡Gracias!